Estamos aquí con José Kiko Verón, con una iniciativa de una colonia de vacaciones que han armado con los compañeros de la cooperativa Argentina Trabaja. Contanos un poco Kiko, cómo surge esta iniciativa desde el Movimiento Evita. Sí, la idea era ya desde el año pasado, no teníamos la idea, no la podemos concretar porque no teníamos cómo, recursos digamos. Y este año a base de festivales y de peñas que hemos organizado, hemos juntado un poco de dinero y bueno, el gasto está acá a la vista, pudimos alquilar este espacio para que vengan a disfrutar no únicamente los cooperativistas sino las familias de nuestros compañeros. Tal es el caso que se festejan hasta el cumpleaños acá. ¿Qué comodidades tiene esta improvisada colonia de vacaciones para los compañeros cooperativistas? Sí, tiene, por ejemplo, el patio es grande, hemos instalado una red para que jueguen al volei, hay una pileta, un vestuario, tenemos una cancha de tejo, de bochas también y bueno, se puede armar un picadito también, para la pelota. Bueno, y adentro tiene cuatro habitaciones, hay tres baños, bastante amplio. No, este es el objetivo entonces, es la recreación de los cooperativistas del programa Argentina Trabaja y sus familias, podríamos decir. Y sí, sí, la mayoría vienen con las familias, ¿no? No únicamente Argentina Trabaja sino hay otra cooperativa que es Nueva Esperanza y Progreso que también responde a la provincia de Buenos Aires en el saneamiento de Arroyos, ¿no? ¿Cuántas cooperativas son las que participan? Nosotros tenemos cuatro, tres de Argentina Trabaja que son la Rodolfo Bosch 1, 2 y 3 y la Nueva Esperanza y Progreso que pertenece a la provincia, ¿no? Con el tema de saneamiento de Arroyos ambientales. ¿Qué tareas están haciendo estos cooperativistas que hoy disfrutan de esta colonia? Bueno, nosotros tenemos aparte la tarea militante o la de trabajo porque en el trabajo hay dos facciones, ¿no? Tenemos la tarea de trabajo que, bueno, se sanean los arroyos de la zona. Tenemos a cargo tres arroyos, 10.000 metros, que, bueno, lo hacemos en la semana, ¿no? Y después, bueno, Argentina Trabaja, no estamos dentro de un obrador pero sí trabajamos el territorio, ¿no? Construyendo casas, arreglando las casas a los vecinos, limpiando los colegios, pintando, digamos, más una tarea social ahí, ¿no? Hubo un caso muy importante de una casa que se consiguieron los fondos y en Adolfo Zurdoz, sin más, no tengo mal memoria. Sí. Contanos un poco cuál fue la experiencia de la cooperativa que trabajó. O están trabajando, mejor dicho. Están trabajando, están trabajando, te ver, tocó todo el verano. Pero bueno, eso más que nada salió una iniciativa de la JP, ¿no? De la Juventud Peronista, en la cual hay compañeros que son de la cooperativa. Y a este muchacho, José Ruiz, es el apellido, bueno, se le encendió la casa, él tiene cinco chicos y estaban a las dos de la madrugada, se le empezó a prender fuego. Lo único que pudo sacar era la familia, es un asentamiento, una villa y, digamos, todo era del material que era, era madera, ¿no? Hacía que perdió todo. Perdió todo, concretamente todo, hasta los documentos de los chicos. Se armaba un festival, se juntaron fondos, después se pidió a Nación, a la Secretaría de la Juventud, de los cuales no bajó el recurso, ¿no? Bajó el recurso y ya sea ladrillos, madera, chapas, cemento, bueno. ¿Cuál es la cuestión? Estamos armando una casa, mejor dicho, le están armando los jóvenes, más que nada, y los cooperativistas, una casa que tiene cuatro metros por ocho metros íntegramente de material, ¿no? El cual ya falta poco, falta techarla nada más. ¿No? Y una buena tarea, diga, una tarea social importante, ¿no? Porque... Este programa Argentina Trabaja por ahí a veces es bastante apuleado, ¿no? Por sectores que desconocen el trabajo solidario, institucional, que realizan las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas, en este caso, hoy están trabajando, como vos decís, solidariamente en esto, en el saneamiento de arroyos. Contanos un poco cómo desarrollan esta tarea, cómo es la vida de la cooperativa. Y nuestros compañeros, si bien saneamos los arroyos, hay que meterse adentro, hay que sacar todos los materiales, ¿no? Que desecha el mismo pueblo, porque no tenemos una educación a nivel cultural de cuidar el medio ambiente, sino que uno vive en un asentamiento, está al lado del arroyo y la mejor manera de tirar los desperdicios es tirar la bolsita dentro del arroyo, ¿no? Lamentablemente pasa eso, nosotros hacemos una tarea de concientización, pero no alcanza con lo poco que podemos hacer nosotros, ¿no? Acá tiene que haber algo más amplio para que todos podamos. Después, bueno, tenemos esa tarea de trabajo, lo que estamos haciendo en los barrios, pero a su vez también nosotros militamos, ¿no? Tenemos compañeros que se dedican a salud, a educación, digamos, ¿no? Tenemos compañeros, qué sé yo, que, por ejemplo, Mónica Berselli da primaria adultos dentro de nuestros locales, Victoria Gutiérrez es la responsable de fines, se recibieron 60 personas dentro de nuestra unidad básica, a los cuales se les entregó diploma, medalla, En el programa fines 2 estamos hablando. ¿Cómo? En el programa fines 2 estamos hablando. En el programa fines 2, exactamente, sí. Después tenemos compañeros que son de la JP, que son los que organizan las mayores actividades, dentro de los cuales funciona un centro cultural que se llama Lápiz y Papel, ¿no? Que funciona dentro de la unidad básica, estamos viendo de qué manera podemos conseguir un lugar, una casa donde ellos tengan su propio espacio, ¿no? Porque realmente nos queda chicos, tenemos tres locales y los cuales tienen actividad desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, digamos. No tenemos espacio, necesitamos tener algo más, que poco a poco lo vamos a ir logrando. ¿Dónde está funcionando el local que estás mencionando, Nico? Queda en Adolfo Zurdo, kilómetro 30. La calle es Malabia, 4396, esquina Pujol. Y estaban hablando también fuera de cámara que pensaban ampliar ese trabajo militante con el Movimiento Vita al resto de las localidades. Sí, la idea es que podamos expandir lo que es el Movimiento Vita a todo el territorio de Malvinas, Argentina, ¿no? Si bien ahí tenemos compañeros que están diseminados por las localidades, todavía no tenemos el espacio como para poder juntarlo cada uno en su localidad. Que la idea nuestra es poner un local en cada localidad de Malvinas, Argentina. Bueno, ¿hasta cuándo van a tener esta colonia de vacaciones aquí con los cooperativistas? Hasta el 31 de enero vamos a hacer un cierre con unas bandas en vivo de cumbia, de rock, y bueno, a las cuales están invitados, estás invitado, ¿no? Lo que yo quiero aclarar es que no es únicamente el Movimiento Vita, acá han venido de otras agrupaciones que hemos invitado, ¿no? Los compañeros. Porque esto si bien es el fin, ¿cuál es, no? De que lo disfrute el pueblo, los que no tenemos acceso todavía a esto, ¿no? Esto para muchos es importante porque nunca lo vieron, digamos, ¿no? Te agradecemos mucho, Kiko.